Estamos comenzando esta vuelta paulatina a la atención vía presencial. Nosotros veníamos teniendo en Inspección General de Justicia una mesa de entradas virtual, tenemos suspendidos los plazos y se podían presentar las consultas a igj.gob.ar. A partir de hoy, día miércoles, comenzamos con la atención presencial, con turno previo en igj.gob.ar para poder comenzar a transitar esta etapa de este periodo de aislamiento social obligatorio, comenzando a dar respuesta también a los distintos reclamos que se vienen realizando. En cuanto al registro civil, nosotros durante todo el periodo de aislamiento preventivo social obligatorio hemos estado realizando trámites, hemos estado realizando inscripciones de defunciones, inscripciones de nacimientos y algunos trámites de excepción. Y a partir del día lunes vamos a comenzar ya con el turnero para lo que son modificaciones de DNI, cambio de domicilio, cartas de ciudadanía en una primera etapa. Y en una segunda etapa vamos a estar realizando uniones convivenciales y matrimonios una vez que nos autoricen las autoridades del Ministerio de Salud. La idea es poco a poco comenzar a transitar este periodo y empezar a brindarle más servicios a los ciudadanos y a las ciudadanas de la provincia, siempre con turno previamente pactado. Los turnos se sacan, ya lo dije, en inspección general de igj.gob.ar Los turnos del registro civil se sacan en turnos rc.tierradelfuego.gob.ar Desde ese turnero van a poder estar sacando los turnos en las distintas centros de atención de Toluín, Ushuaia y Río Grande, siempre en las unidades centrales en este primer momento y después a medida que vayamos incrementando los servicios vamos a ir atendiendo las distintas delegaciones. ¿Y el horario de atención cuál va a ser? El horario de atención nosotros estamos atendiendo desde las 10 hasta las 14 horas. Tenemos turnos de atención de personal, una semana y una semana, con el 50%, siempre acatando las disposiciones del COE y de las autoridades de salud, siempre con el máximo resguardo para proteger a los empleados y empleadas de la administración.